Bueno, Pablo, cuando convoca a la provincia a firmar distintos convenios y es en beneficio de la comunidad, ustedes dicen presente, el departamento de Río Cuarto está en este momento teniendo actividades que involucran la visita de varios ministros. Esto impacta de lleno y de manera positiva en las localidades. Exactamente, cada vez que nos ha llamado, los ha convocado la provincia en convenio como seguridad, educación, bueno, nosotros tenemos el cobro de patentes también este año, siempre estuvimos presentes. Bueno, la idea es que también de parte del gobierno de la provincia también Chucul esté presente. Bueno, y en este sentido acompañando, está muy bueno esto que se genera, que la gente ignora absolutamente, pero todos ustedes los intendentes del departamento, no importan las pertenencias políticas, tienen un marco de convivencia, de madurez cívica, hablan mucho de política, comparten mucho la cuestión de la experiencia y también de la gestión. Digo, hay muy buen clima, hay una muy buena mirada en este nuevo proceso que se inició en diciembre con todos ustedes. No, exactamente, que uno después de las elecciones, ahora todos estamos trabajando por el mismo objetivo, que es por el bien del pueblo de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, uno se saca dudas, consulta, cómo se hace un trámite, cómo hicieron los que tienen mayor experiencia que van por la segunda gestión, y es muy interesante la relación con los otros intendentes. ¿Cómo está Chucul? Te visitamos hace un par de meses, ¿venías con algunos proyectos, venían avanzando algunas cuestiones, las pudiste concretar? Sí, hemos terminado con la ampliación, todo lo que es el interior de la sede comunal, hemos dado un gran cambio, hicimos la iluminación de la ruta 158, ahora, bueno, se comenzó con la obra de gas de oportunidad 1 y un sector de la ruta 158, y bueno, venimos trabajando de a poco, bueno, ya en los próximos meses ya vamos a dar finalizadas las tres viviendas del plan de mil viviendas, que habían quedado pendientes, bueno, las vamos a terminar, las vamos a concluir, y bueno, trabajando siempre pensando por el bien del pueblo. Con una administración austera, tratando de encaminar algunas cuestiones que son mala noticia, lamentablemente para la localidad, esto, sin lugar a dudas, perjudica al ciudadano. ¿La cuestión judicial la siguen sosteniendo? Sí, sí, seguimos sosteniéndolo, bueno, la justicia, como te dije, era muy lerda acá en la Argentina, pero bueno, siempre trabajando y con un gran esfuerzo, somos comunas, nos tenemos un censo de 200 habitantes de 10 años atrás, ahora tenemos casi 600, y los recursos nos están mandando por 200, se hace muy complicado lo que es la situación económica de las comunas, pero bueno, tenemos que administrar de una forma bien eficiente para poder ir progresando. ¿Cómo impacta la cuestión social en la comuna? Porque todo pasa por la figura del intendente, o en todo caso de la entidad de segundo grado, que es la cooperativa. No, mira, lo que es en Chucul, no tenemos muchas demandas sociales, por suerte. Son muy pocas las demandas, bueno, tratamos de cubrirlas al 100%. Bueno, y siempre vinculado con el área de producción, las instituciones trabajando en conjunto, eso también facilita mucho la gestión. Sí, siempre trabajando en las instituciones, como lo hicimos en la Peña y el festejo del Día del Niño, también lo hicimos en conjunto con otras instituciones, y bueno, siempre es la mejor forma y la única manera de poder ir adelantando. Y de parte nuestra siempre, cada vez que te requerimos estás, así que muy agradecidos, porque está bueno contarle a la gente lo que va pasando. No, no, muchas gracias a ustedes. No, no, muchas gracias.